distritos muy cerrados puede darse, puede darse un cambio de ganador, van a ser tres, cuatro distritos y no más generalmente diputados locales o una diputación federal. Vamos a ver, hay momentos de tensión, siempre en estos miércoles de cómputos distritales hay momentos de tensión, quizá el más agudo se dio hoy en Zapopan, en Jalisco, el incidente más destacado, ahí hay una dura pugna por la elección a gobernador ya que la candidata de Morena Claudia Delgadillo, eso de dura es un decir, está 3.8 puntos abajo de Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, pero Morena cree que tiene los recursos suficientes para darle la vuelta a ese resultado. Con esos ánimos a un funcionario del Instituto Electoral de Jalisco, se le ocurrió salir del consejo distrital de uno de esos, el número 10, con bolsas de basura y ahí llevaba boletas que iba a entregar al consejo municipal. Esto, pues provocó la reacción de representantes de partidos. Los consejos distritales solamente se lleva el cómputo y la calificación de las gubernaturas y de las diputaciones locales. En los ayuntamientos se lleva la de los municipios. ¿Sí? Si no tienen conocimiento de la ley electoral, no es mi problema. ¡Traude! 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 ¡ para la comisión municipal, cometiste un error, ahorita vamos a verificar nosotros lo que traes ahí adentro, por favor les pido calma a los demás. Eso fue lo más tenso del día de hoy, los representantes de Morena y en Jalisco denunciaron que las boletas no estaban bien cuidadas, se quejaron también de que al llevárselas en esas bolsas, pues bueno, se levantaban sospechas. El presidente del consejo distrital reconoció que hubo un error en la cadena de custodia, las boletas eran de la elección municipal, ya había votos para todos los partidos. Más tarde los paquetes fueron revisados ante notarios, los empaquetaron, se colocaron una caja firmada por los representantes de todos los partidos y no pasó, no pasó mayor cosa, no pasó nada. El Instituto Electoral de Jalisco informó que el traslado de esos paquetes electorales se terminó después de este incidente haciendo de forma adecuada. Más temprano, al comenzar el cómputo a través de un comunicado, el propio Instituto Electoral de Jalisco denunció en todas nuestras sedes distritales y municipales se encuentran personas manifestándose, eso sí es más delicado, algunas armadas y dicen pertenecer a un partido político. Buen.